Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy en el 2021 y es que hay muchas cosas que platicar con respecto al rebaño sagrado. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Y el día de hoy estaremos platicando del por qué el Pollo Briseño y JJ Macías se pelearon. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Y cómo terminó todo este asunto? También hablaremos de Alexis Vega que está entre algodones para el partido del próximo lunes contra el equipo de León. El tema de Víctor Manuel Bucetich, cómo está de cara a este enfrentamiento. Y también la situación de las modificaciones que se van planeando para este partido, para que se queden hasta el final. Pero antes de ir con la información quiero invitarlos para que le den click al link que les dejo aquí abajo y descarguen OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo, donde ustedes pueden encontrar toda la información del equipo y del jugador que ustedes deseen. Simplemente se meten al buscador, ahí lo encuentran y con esto estarán teniendo a la mano la mejor información de lo que ustedes quieran en el mundo del fútbol. Así es que no lo piensen más, vayan al link que está aquí abajo y descarguen OneFootball. Es para iOS o Android y la mejor noticia es que es gratis. Sin más preámbulo, arrancamos con este video, con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues desde ayer por la noche, luego de que el diario Milenio publicara esta noticia de la supuesta pelea entre JJ Macías y el pollo briseño, me gustaría platicarles un poquito cómo es la situación y contextualizarlos en este tema. De entrada, el pollo briseño y José Juan Macías son amigos, son muy amigos. Incluso desde antes de que el pollo llegara al equipo de las Chivas, son dos jugadores que provienen de un extracto social diferente a la mayoría de los futbolistas, de familias acomodadas en la ciudad de Guadalajara y que bueno, por X o Y amistades y demás que tienen en común, se conocían estos jugadores y desde antes de que el pollo llegara o aterrizara en el equipo de Chivas, estos dos personajes son amigos. Sabemos que Macías tiene un temperamento de esta manera, de hecho, ese tipo de situaciones le ocasionó en su momento el irse a León porque el grupo no lo aceptó de la mejor manera. Recordarán aquellas declaraciones donde decían que no había un vestidor más complicado que el de puros mexicanos, que un mexicano era el enemigo de otro mexicano, etcétera, etcétera. Esto cuando jugaba para la escuadra de León. Y en ese sentido, pues hay que mencionarlo también, que él tiene su temperamento y su carácter. Evidentemente, este mal arranque, comenzar con dos puntos de 12 posibles, el que la expectativa era totalmente diferente, que el equipo no funciona, llena de frustración y de ira. Y no me extraña esta discusión que se dio entre los dos jugadores, porque al calor de la frustración y de una derrota, es evidente que todo está a flor de piel y este tipo de situaciones sucedan. El asunto es que fue ya hace varios días, fue el día sábado, está un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hace cinco días de esta situación. Todo está tranquilo, no pasó absolutamente nada. Es una discusión como cualquier otra que se pueda dar en cualquier momento en el mundo del fútbol y qué sucede. De hecho, si les tocó ver la película de Chivas, ahí verán una muy similar entre Laris y Alaniz, que también se dijeron de todo en el vestidor en alguna ocasión. Y bueno, son cuestiones. Acá el asunto, digo, la nota bien, se supo algo que no se conocía bien por el diario Milenio, pero no me parece tampoco algo del otro mundo, tomando en cuenta que sucede siempre, con la diferencia de que ahora se filtró y se hizo público. Así es que, pues, veremos. El asunto quedó bien. Chivas de inmediato reaccionó con una publicación y no pasa absolutamente nada. Todo está en calma para el juego contra el equipo de León. El que por ahora se encuentra en duda es Alexis Vega, este futbolista que ha presentado algunas molestias en las últimas horas, en los últimos días. Lo han tenido entre algodones, tratando de cuidarlo al máximo para el enfrentamiento del próximo lunes. Si es que salió tocado, un poquito tocado del partido contra los Bravos de Ciudad Juárez, la gran ventaja que tiene es que le restan algunos días todavía, tres para llegar al enfrentamiento, por lo que el cuerpo técnico y el cuerpo médico lo ven en la evolución suficiente para llegar sin ningún problema al partido de dicho fin de semana, de dicha jornada, mejor dicho, la número cinco. Así es que, si bien ha estado entre algodones Alexis Vega, todo indica que no tendría problema en lo absoluto para poder participar con la escuadra de las Chivas cuando estén visitando el lunes en la fecha número cinco al equipo de León. Por otra parte, las modificaciones que se cocinan y que se van preparando para este partido, bueno, el día sábado seguramente todo quedará más claro, porque ahí es donde Buse hará, digamos, el parado definitivo y donde se va a definir quiénes son los jugadores que estarán arrancando este encuentro. Pero mientras eso sucede y llega ese momento, hay tres candidatos me parecen naturales para comer banca en este partido. Tal es el caso del Tiba Sepúlveda, Miguel Ponce y el Nene Beltrán. Tres elementos que han sido sacados recurrentemente de los partidos cuando Buse comienza a modificar y esta situación a mí me hace pensar que así va a suceder en el enfrentamiento del próximo fin de semana. Por lo que veríamos entonces al Pollo Briseño acompañando a Mier en la central, a Alejandro Mayorga como lateral izquierdo, que se mantendrá el Chapito Sánchez. Ahí igual el tema es que tampoco, no es que esté en un gran nivel, pero no tiene competencia. Entonces el Chapo será eterno seguramente en la lateral derecha. Y en el caso del Nene, habrá que ver si Buse decide jugar con dos mediocampistas y poner a Brizuela acompañando a Molina o jugar con tres y entonces que aparezca Brizuela y aparezca Angulo o el Chino Huerta que ya lo puso ahí o Lalo Torres o no sé, Checo Flores, algunos de los jugadores que aparecen en el plantel del Guadalajara. Pero son las modificaciones que se ven mucho más viables para este partido contra el equipo de León. Que dicho sea de paso, el torneo pasado Chivas los enfrentó tres veces a los Esmeralda y en ninguna les pudo ganar. Ni en el torneo regular ni en los dos enfrentamientos de semifinales en la liguilla del fútbol mexicano. Mientras tanto con Víctor Manuel Bucetich, pues el asunto ahí va, ¿no? Tomando en cuenta, les había platicado de esta posibilidad que un resultado adverso lo podría sacar contra el equipo de León. Pues bueno, hay algunas versiones también que indican que no sería así, que tiene seguro su puesto. Pase lo que pase en el enfrentamiento contra el equipo Esmeralda, digo, habrá que ver. Puedo equivocarme también como en muchas ocasiones sucede. Así es que habrá que esperar lo que va a ocurrir. Pero bueno, evidentemente, la mejor noticia para el Guadalajara sería poder ganar o sumar al menos en este partido aunque la victoria les caería de maravilla por el rival que es Portugal de visitante y porque un triunfo los catapulta al menos a comenzar a pelear por la zona de reclasificación dentro del fútbol mexicano. Así es que no queda de otra más que esperar y veremos lo que sucede el próximo día lunes cuando estén visitando al equipo del León. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.